¿Qué es la ecología? Indudablemente en los últimos 10 años ha habido un repunte de todos los aspectos de carácter ambiental y ecológico. Es por ello que en este tercer foro de Empresas Socialmente Responsables me solicitaron que diera un tema sobre el estilo y la forma de vida que ya representa la ecología. Ya era necesario que Guadalajara tuviera un evento de esta magnitud. Si consideramos que la construcción es por excelencia la actividad que detona y dinamiza todas las cadenas productivas. Desarrollar la responsabilidad social tanto del gobierno como de la propia sociedad hacia adentro y hacia afuera de los gobiernos en turno y que deben de proveer esa circunstancia que favorezca la integración social, la participación social y la definición de los nuevos contextos dentro del gobierno, dentro de este marco de referencia. De que en este momento ya no hay ninguna persona que pueda dejar fuera de su estilo o forma de vida conceptos ambientales o conceptos ecológicos. Universidad de Guadalajara es por sí misma y en su naturaleza una institución socialmente responsable. Dado que no somos una empresa privada, tenemos que explicar por qué en su esencia somos socialmente responsables en todas las acciones que realizamos en la docencia, la investigación y la extensión de los servicios y la cultura. ConstruExpo es para mí el desarrollo de una actividad profesional, de los profesionales de la industria de la construcción, que permite a la sociedad hacer y ver las perspectivas que tiene el desarrollo de la construcción dentro de un entorno social que le permita a la misma sociedad crecer y prevalecer en las soluciones a las necesidades planteadas. Una serie de ahorros para millones de familias que pueden encontrar en las ecotecnias una forma de desarrollar ahorros y también estar en acción directa y personal respecto al cuidado del medio ambiente y del planeta. Lo que significa todo lo que dinamiza la construcción y la importancia de la obra pública y los beneficios sociales que genera en servicios, en condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Eventos como ConstruExpo y todo lo que se está llevando a cabo como el Global Green Forum 2012 son la base para poder alentar a que usted se decida, a que usted pueda encontrar todo lo que es indispensable para la construcción sustentable. Ya una construcción que no tenga incorporado algún elemento de sustentabilidad, créanme, va a perder dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!